Se vienen los penales entre Perú y Australia, empataron 0 a 0 en los siguientes 20 minutos reglamentarios. Arranca pateando Australia, eligió Galese empezar atajando, ganó el sorteo el arquero de Perú y eligió empezar atacando. Primer penal, atajó Galese, atajó Galese, atajó Galese y explota el bar. Atajó Galese y explota el bar en Buenos Aires, una locura peruana, atajó Galese, el primer penal de la serie señores. Esto sigue, primer penal para Perú, le pega a la Padula, atajó Galese, el primer penal de Australia, es el turno de la Padula, ahora explota el bar, porque la Padula tiene la chance de ponerse arriba, allí va la Padula, qué nervios, no me quieren imaginar cómo están los peruanos, me va a pegar la Padula, el arquero hace un show increíble, se mueve para todos lados, vamos la Padula, gol de la Padula, 1 a 0, gol de la Padula, 1 a 0, explota locos, falta todavía, falta todavía, falta todavía, madre mía, segundo penal para Australia, el primero lo atajó Galese, está 1 a 0 la serie, vamos Galese, vamos Galese, vamos Galese, 1 a 1, pero Perú tiene la chance de ponerse 2 a 1 la serie, es el turno de Caliens para poner la serie 2 a 1 en favor de Perú, va el defensor, el arquero de Australia que hace su show, ya lo demostró en el primer penal, se mueve para todos lados, antes de que ejecuten, ay Caliens, vamos, 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 cuánto nerviosismo, para ponerse 2 a 1 Perú, Caliens, gol, gol de Perú, 2 a 1, la explota de vuelta, cómo está Buenos Aires, cómo está Perú, no me quiero imaginar en Qatar, no me quiero imaginar en Lima, 2 a 1, es el turno de Australia, 2 a 1 la serie, tercer penal para Australia, arriba Perú por ahora, vamos Galese, uno más te pedimos Galese, uno más, para que Perú esté un pasito más cerca de Qatar 2022, Galese, vamos Galese, respiqueteo, Galese, vamos, 2 a 2, pero vamos, todavía la ventaja de Perú, de tener un penal por disputar, es el turno de Advíncula, tercer penal para Perú, 2 a 2 la serie, Advíncula y la chance de ponerse 3 a 2, arriba, recto a la pelota, qué miedo que tengo, vamos Advíncula, recto a la pelota, allí va Advíncula, no te puedo creer Advíncula, ay, ya cuando se paró recto, me daba miedo, esto sigue 2 a 2, le quedan 2 penales a cada uno, para infarto esto, 2 a 2 la serie, cuarto penal para Australia, vamos Galese, vamos Galese, está todo empatado, vamos Galese, ay, no te puedo creer, ay, 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 con la experiencia de Rustic, el jugador del Eintracht Frankfurt, obligado Perú, obligado Perú a meter el cuarto penal, penal clave en la serie, patea Renato Tapia, Australia está 3 a 2, arriba en los penales, Tapia debe meterlo, porque si erra, Australia queda a un penal, de clasificar al Mundial de Qatar, vamos Tapia, vamos Tapia, cuánta presión, no me quiero imaginar, lo que pasa por su cabeza, y por la de todos ellos, vamos Tapia, vamos Tapia, por favor, gol, la cosa está empatada, gol de Tapia, 3 a 3 la serie, y ahora, a matar o morir, todo igualado, el que erra, queda complicado, quinto penal para Australia, todo empatado, vamos Galeses, ahora, corta carrera, de McLaren, vamos Galeses, ahora, vamos Galeses, gol de Australia, gol de Australia, obligado Perú a meterlo, porque si no se queda fuera de Qatar, toda la presión en los pies de Flores, tiene que meterlo, sí o sí, porque cierra, Perú, queda fuera del Mundial, clasifica Australia, cierra Flores, tiene que meterlo, sí o sí, el show del arquero, bailando para todos lados, vamos Flores, en tantos momentos importantes, estuviste Flores, vamos Flores, por favor, gol, gol de Perú, cuánto desahogo, todo sigue igualado, 4 a 4, es el turno de Australia, vamos Galeses, vamos Galeses, vamos Galeses, todo está empatado, todas las esperanzas en Galeses, cierra Australia, Perú queda muy cerca del Mundial, tiene que errar, tiene que errar, vamos Galeses, ya atajaste uno, te pedimos otro más, y nada más, y no jodemos más Galeses, corta carrera, me gusta, vamos Galeses, corta carrera, me gusta, vamos Galeses, no te puedo creer, la puta madre, ay Dios, Perú obligado a meterla en la que viene, a ver, a ver, obligado Valera, 5 a 4, arriba Australia, si lo erra, Australia el Mundial, y Perú se queda afuera, toda la obligación para el zurdo, por favor Perú, una vida más, una vida más, vamos, hay que hacerlo, toda la obligación, cuánta presión, Perú afuera del Mundial, no te puedo creer, no te puedo creer, se queda afuera, 30 finales, atapado Rantei, en un final dramático, Australia, le dio un partido, muy ordenado, muy prolijo, no chota el jugo, ay no te puedo creer, que lástima, ataja el penal de Valera, Australia, señoras y señores, estará en la copa del mundo, me consuelo, me impre, pero se queda sin Boteal, una verdadera lástima, para el equipo de Ricardo Gareca, en todas las primas, en el segundo tiempo de la prueba, sin un final de partido, en el final de la corta de Raspe, la gente aplaude, de todas formas, heroico lo del Tigre Gareca, heroico lo de Perú, realmente una pena, una pena realmente, le salió al técnico evidentemente Red Main, que siguió bailando, más allá de matajar ninguno, hasta el sexto, porque a víncula, destroza realmente, el gaño, tapó el que había que tapar, todos los reflectores para Red Main, que tiene su pie izquierdo, sobre la línea, anunciado el remate de Valera, media altura, ni siquiera esquinado, y Australia, que...